Me engañaste, porque me hiciste el daño Póntate, pero si todavía te quiero decir que nunca te he querido Si piensas que me dejas mal herido, olvídalo mi amor Desde que no pasa, pero no vivirá, no vuelvo en desamor Si piensas que me dejas mal herido, no te lo creas, no Vosotras no te encontré mi vida, ya brindé mi baño Un recuerdo, brindé, miré al cielo Sentado ya en el alma, con mi mirada pica hacia la nada Si piensas que me dejas mal herido, olvídalo mi amor El tiempo pasa, pero no vivirá, no vuelvo en desamor Si piensas que me dejas mal herido, olvídalo mi amor Pues otra mujer, encontrar mi vida, ya brindé mi amor Espera Espera Espera